Buenas noches señores, bienvenidos a FCTV. Hoy decidimos empezar con algo positivo, con lo positivo que vimos en el partido contra Toronto el sábado y... Lo positivo. Empezamos. Buenas noches señores, ya regresamos. ¿Sabes qué? Ahorita que en lo que estaba... Miguelón, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge. Ahorita en lo que estaba el cintillo de la cortinilla del inicio, sí hubo un par de cosas positivas. ¿No? El gol de Wolfito que lo vamos a platicar. Sí. De hecho, su actuación fue muy buena. Su actuación fue lo único que hizo. Un par de cosas hizo. Un par de jugadas. Porque tampoco nosotros hicimos mucho, todo el equipo en general. Pero yo creo que lo más positivo es que después de cinco años, vimos el Twitter de Austin FC, tenía el feliz Día de la Independencia de México, unos por ahí, unas cositas, unos emojis y feliz día. Sí, oye, en vez de... Muchas gracias a Rodo. En vez de estar aquí, deberíamos estar comiendo chilitos en nogada, un pozole, ¿no? Y tú te vienes con la camisa del Paris Saint-Germain, ¿no? Bueno, es que aquí tenemos la bandera, güey. Y vamos a poner nuestra frase célebre ahí. Ándale. Ahí está perfectamente bien. Georgino y Torralda en controles. Si viene dormida, si ven ustedes que pasa algo, no se apuren. Es día 16 de septiembre. Todos andamos crudos. Este, Miguel, yo se lo doy a Rodo esto del 16 de septiembre. Yo le dije a él en la última conferencia que me dijo, usted no nos va a decir cómo vamos a trabajar nosotros. Él dijo, yo le dije, oye, no nos ponen ni Día de la Independencia, ni Cinco de Mayo, ni absolutamente nada a los mexicanos. Y le demostramos con un video que la mayoría de la gente que está en el estadio, por lo menos en la supporter section, son de México. Y este es el primero. Bueno, también le dije acerca de los jugadores que se van, cuando se vayan, señor Rodo, tienen que tener un poquito de clase y decirles, Rigoni, muchas gracias por haber estado con nosotros, que te vaya bien. Y yo te pregunto. Oye, Jorge, que Rodo no se dedique a eso. Para eso tenemos a la gente de comunicaciones. No, 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 pero, o sea, obviamente la gente de comunicaciones. Pero la gente de comunicaciones. ¿Quién es que se dedique a contratar mejores jugadores? Mira, yo sinceramente, yo estoy muy contento y agradecido con Cameron Covey. No sé si vea este programa o lo vaya a ver hoy. Yo con él estoy, o sea, muy bien porque han cambiado las cosas mucho. Estaba hablando yo con una persona que vino con, en, no me acuerdo si fue en la Leeds Cup o en Copa América. Vino una de las personas que conozco desde hace 20 años en la MLS. Y le dije, bueno, pues mira, ha cambiado cosas porque me preguntó, ¿cómo está todo aquí? No nos dejan ir a tomar fotos en medio. Dice, ¿y quién las toma? Nada más ellos. O sea, cuando vino Florentino Pérez, cuando dieron los, los, las placas de 100 partidos, de 300 partidos de, de, de Diego Fagundes. Y no sé cuántos tardes, ¿no? De Sardes, todo eso, no estamos allá. ¿Y por qué no estamos? Porque ellos no quieren que estemos. Porque esto, cuando vino Ryan, Meden, al equipo, vino a ser completamente un, un búnker de, de la selección. Digo, perdón, del equipo, ¿no? Se vienen a hacer cosas que no se hacen en ningún lado de la MLS. Y esto de que nos dejan entrar al vestidor, esto fue gracias a una denuncia de varias personas que, que mandaron un, un, un comunicado a, a la MLS para decir, no nos dejan entrar al, al vestidor, ¿no? Si no, nos dejarían entrar, ¿no? Entonces, hay otras cosas también que te puedo decir en el, en los estatutos de la MLS dice, cuando tú eres un medio de comunicación, te tienen que prestar jugadores para que tú hagas entrevistas, ¿no? Al técnico. Nosotros hicimos la, la solicitud para hablar con Wolf 1-1 en, en enero, en febrero de dos mil veintitrés. Febrero de dos mil veintitrés. Estamos en, en agosto de dos mil veinticuatro. Y todavía, todavía no me contestan. Jorge, es que tienen muchos, muchos, mucha gente que lo sigue. Somos, somos ochocientos los que estamos en la... No, siempre, siempre está llena la conferencia de prensa. La conferencia de prensa el sábado, tú dime quién va. Hay cincuenta personas, por lo menos ahí. Somos dos personas, tres personas las que estamos ahí. Sí, somos tres personas. Y, pero bueno... No llena, tristemente no se llena en la primer fila. No, no, no. Sí, la primer fila sí. Cuatro personas. Y ahora ya la pusieron. Porque ahora pusieron dos y dos. Antes eran tres y tres y ya no se llenaba. Sí, que es, es triste, es triste por, por lo que respecta a que es nuestro equipo, güey. Claro. Es muy triste, ¿no? Pero bueno, tú escuchas ahí de repente un jugador que te dice, no, es que no hablo porque nos atacan. O sea, no hables, no pasa nada. Pero hay, hay dieciocho jugadores más, ¿no? Hay dieciocho jugadores que podrían platicar. Yo, extrañamente, ahorita que estaba viendo el treinta y tres de Sony, extrañamente no estuvo Golfito en la conferencia del sábado. Golfito, debió de haber estado Golfito. Golfito metió el gol. La vez pasada que Golfito metió un gol, a mí me sacaron. Me dijeron, no, hubo problema técnico y el único cabrón que salió fui yo. El problema técnico era con Jorge. Está bien, no pasó nada. Ahora yo dije, ¿sabes qué? Pues vamos a tener a Golfito, ¿no? Porque metió el gol. No, te mandan a Dezer otra vez. Y te hubieran mandado a Stuber otra vez. Y te mandan entonces. Mira, se ha ido mejorando en muchas cosas. Se está mejorando. Por eso lo estamos mencionando. Pero, pues, hay cosas como siempre que se pueden mejorar. Por eso lo estamos mencionando. Digo, Rodo. Rodo, yo creo que Rodo, porque si vemos las cosas que ha hecho Rodo, tiene números rojos. Para mí, no ha servido absolutamente. Aunque Vanila, Mexican Vanila, por ahí diga, no, que Rodo, yo lo amo. Por favor, déjame darle una flor, un beso en la boca. Rodo tiene números rojos. Tú sácame. Pues es que lo que pasa es que ya llevamos 28 jornadas y ya podemos ver. Y las anteriores. ¿No? Y ya podemos ver de las contrataciones que ha hecho. No estas últimas contrataciones, porque es muy pronto para saber estas que contratamos este verano. Pero del inicio de temporada, todas series ya son de rodas. Por eso, pero tú y yo hablamos. Y ellas, y esas, esas no han sido como. Tú y yo hablamos en el partido pasado, en el programa pasado, de cómo fue un jugador de 7 millones que llegó y no hizo nada. O sea, ni, ni, ni siquiera para, para que se fuera a tomar un helado al, 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 al MLS Cup. Pero, como a diferencia de otros jugadores que han llegado, Herrera ya lo hemos citado. Pero bueno, pero bueno, o sea, viendo a los jugadores que, que se han contratado, hay solo, yo creo que uno o dos que medio aprueban, pero ninguno ha sido sobresaliente. ¿Quién es? Entonces, ¿no? Para mí, o sea, si vamos uno por uno, Heinz Haig, que es el, el, el central, me ha dicho que para mí ha cumplido. No, sí, para mí también. Aunque de repente tiene errores a la, a la, a la mitad, ¿no? O sea, y luego el otro, tenemos el otro defensa que es Viro, y con, y, y Viro, la verdad es que no, para mí no ha cumplido absolutamente nada. No, 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 marísimo. ¿No? Hemos visto que es un jugador de segunda edición. Sí, sí, y ahorita que veamos el resumen, vamos a ver, ¿no? O sea, se pierde. Ponos el resumen si quieres. Si pierdes, si pierdes, es, ¿cómo se pierde? Ya le dije que Jorge Nito Rolden controla. Ah, es que se va a dormir, ¿verdad? Pues velo, Jorge. O sea, la verdad es que el, 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 el Viro ha demostrado la verdad de que, que a veces, que ataca bastante bien y todo, pero, pero le cuesta mucho regresar y se pierde en la marca. Pero, ¿sabes qué, Miguel? Mal. ¿Sabes qué, Miguel? Mal. El, el equipo que nosotros tenemos me hace ver, y los cambios que de repente tenemos, me hacen ver que este, que esto no es de que te consigues la, la titularidad por, a base de trabajo, sino te la consigues por lo bien que te lleves y como te quiera el técnico, ¿no? ¿No? Para mí es eso. Este. Yo creo que pone a los, a los que tienen que poner, ¿no, Jorge? No, no, hay, 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 todo, en la historia ha habido, ha habido, cuando estaba Cascante haciendo muchos errores, ahorita Cascante para mí debería ser titular. ¿En vez de quién? En vez de. Los dos, los dos defensas han hecho, han hecho un trabajo bastante decente, ¿no? Sí, pero necesitas una parte de liderazgo, o sea, necesitas, Cascante. A mí se me hace que los defensas han cumplido, Jorge. Jorge, digo, Heinz, Heinz, la verdad es que a veces como que se pierde, ¿no? O sea, o comete errores de un penal o eso, pero pues es parte del juego. No importa, Heinz yo no lo sacaba, pero yo ponía Heinz.com. Y Heches, y Heches está jugando muy bien. No, Heches también, o sea, sí, bueno, pues pon tres centrales y quita Viro. Ahora, yo quiero ver, o sea, Bucari, Bucari tuvo una para, para haber, este, metido gol que no debía de fallar una persona de siete millones, y O'Brien tiene otra para haber metido, pero bueno, O'Brien cuesta trescientos mil, pues se la perdonas. Pues es que, es que esa es la realidad, ¿no? O sea, tu DP no debe de fallarlas. Sí, hay una cosa que estamos criticando, y bueno, estamos ya sacando los números de Andrews, y la próxima semana va a ser un programa con todo lo que ha sido sus números, y déjame decirte. No, en esta jugada, si tienen tiempo de verla de nuevo, vean por favor a Dessler en una de esas, y luego, y a Viro en una de las otras, o sea, a ver si la podemos ver un poco más a detalle, ¿no? Sí, ahorita la vamos a ver más adelante. Pero, pero, ¿sabes una cosa, Jorge? Bueno, Dessler es nuestro, nuestro, este. Minuto treinta, y, y la diferencia es contundencia. Porque nosotros tuvimos para meter el gol. Y cuando nosotros empezamos, sí, claro, Dio, Dio, si dio un par de pases que eran de gol, wey. Sí. Un par de asistencias que no, no se metieron porque no, no quisieron meterlas, ¿no? Le pone, le pone un pase a Bucari, le pone un pase a Bucari y ponen... No, no era Bucari, era Aubriant. No, Aubriant le pone, Bucari le pone un pase a Aubriant y luego, y luego, este, Dio, si le pone un pase a Bucari, que también debió haber metido. Ese sí era fuera del lugar. Ese sí fuera del lugar. Sí, el minuto con él. Ahora, ahora, Jorge, vamos a hablar un poco de lo positivo. Este pase de Dio. Ah, es este pase de Dio, exactamente. Ahora, este es tu, este es tu DPI. Ah, sí, sí, sí. Siete millones, ¿no? Sí, sí. Es el DPI que trajimos. Pero, pero esto es lo que vimos en, esto es lo que vimos en YouTube. Esto es lo mismo. Esto lo vimos en YouTube. Por eso, Jorge, esto es lo mismo que hace. Este buen pase de Dio. Esto es lo mismo que hace, este, Aubriant. ¿Qué diferencia hay entre la que falló Aubriant y la que falló Bucari? Sí. Las dos lo fallaron. Oye, también otra cosa. Nosotros criticamos, eh, y criticamos a Dio por muchas cosas, pero también, wey, como decía Dirceo en, en México, ¿no? Da balones y le regresan sandías. Sandías. Y mira, esto es lo que, lo que, lo que estamos, ¿no? O sea, pases largos. Ahí entra mi, mi estimadísimo golfito. Que deberían de poner el golfito en su playera. Sí, en el, en el minuto setenta y uno. Y, y seguro ahorita vamos a ver cómo marca gol en el setenta y cinco. O sea, cuatro minutos después, luego, luego, marca diferencia en, en esa jugada. Que la verdad, es muy buena jugada. Ahora, Driuzzi, para mí, en lo personal, esta vez, jugó bastante bien. Otra vez, otra vez, Bucari, wey. Jugó bastante bien. No, esa es la falla, O'Brien. O'Brien, ok. Sí, de cabeza. Pero, ahí la pregunta es. Mira, tú no puedes decir que es una jugada, por favor. Es un pinche balonazo a ver a quien caiga. Bueno, yo creo que lo ve y hace, y todo hace bien. Ok. Ahora, el defensa central de, de Toronto. Bueno, a ver, espérame. Debió de haber cortado esa pelota. Claro, ahora dime una cosa. Sí, 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 lo vio y lo mandó y todo. ¿Por qué no tenemos cuatro de estas al partido? Ah, güey, no mames. Pues, ¿por qué no es Rafael Márquez? No, no, es una suerte, güey. Jorge, no es Rafael Márquez. Una suerte, una suerte increíble que haya. Ah, pero mira, le ponen, mira la pelota. Ahora, el, el que se pierde totalmente es el defensa, ¿no? El defensa de Toronto va, va retrocediendo, va para atrás, para atrás. Y ya cuando se da cuenta, lo, lo pasa, lo. Llegaron varias veces, Jorge. A mí, a mí eso es lo que me parece que estuvo muy bien. Esta vez sí se tuvo llegada. Sí. Sí se tuvo posesión de balón. Se llegó mucho más. Y como hay unas, ¿no? Hay unas que no, que no, que merecemos perder. Sí, sí, sí. Este yo creo que no lo merecíamos perder. No, yo, yo, yo creo, mira. Hay algunos que lo, que, que lo ganamos porque no debimos de haber ganado, ¿no? Sí, porque, porque el portero, el portero, el portero, el portero, el portero, el portero también fue una pared. Sí, no tiene razón. Pero en este de aquí lo debimos de haber empatado. Pero, pero también hay que ser, si estás analizando tu equipo, analiza también a Toronto. Toronto, al minuto 60, ya dijeron, no, no mames, ya ganamos este juego, y cambiaron todo completamente. Cierto. Sacaron Insigne. Metieron unos jugadores con número 38 atrás, y se la llevaron suave. Pudimos haberle incluso empatado y ganado. ¿Viste el juego de, de LAFC contra LAFC? Sí, ahorita tenemos que hablar de eso, ¿no? Que, 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 pero que juegas. Sí. Bueno, Miguelón, entonces, positivo, gol de Wolfito. Yo creo que, yo creo que Wolfito, dos cosas que me parecen bien. A Wolfito lo cambia por ring. Y entonces, ¿en qué posición entra? En su posición. O sea, entra en la posición que debe ser, y de revulsivo, Wolfito hace buen, hace buen partido. A mí me parece que eso es positivo. Bueno, los dos partidos increíbles que nosotros hemos dicho que partidos de golfito, los dos los ha entrado al minuto 70. Ha entrado de camino. Ahora, según la cosa positiva, a mí se me hace que Druzy distribuyó bien el balón y puso varios pases para gol. Digo, no metió gol, pero puso varios pases para gol, dejando de frente al jugador para meter gol que debieron de haber entrado. Sí, 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 lo digo, es lo que decíamos hace rato, no es, esos tres con alguna, con algún, ¿cómo te puedo decir? Algún, algún matón arriba. Con un matón arriba debió haber caído. Porque tampoco, tampoco se asusten lo que es Pucari, eso es lo que vimos en los videos de YouTube. En los videos de YouTube hay tres goles nada más. Ahora, otra positiva, la semana pasada, bueno, no, la semana pasada, el último partido no tuvimos ningún tiro a puerta y en este tuvimos. A ver, yo ponlo las estadísticas. En este tuvimos seis tiros a puerta. O sea, tuvimos más tiros a puerta que el Toronto. Sí. ¿No? Que el Toronto, si no me acuerdo, tuvo tres. Tuvimos 17 disparos y seis a puerta. Eso, eso para mí me parece positivo, Jorge, porque por lo menos tuvimos un poco más de un poco más de llegada y se terminaron las jugadas que normalmente no se terminan. Miguel, no, pero esa es la costumbre cuando tú tienes la posición del balón. Siempre que hemos perdido, bueno, no siempre, pero la mayoría de las veces que perdemos tenemos mejor posición y tenemos mucho más que cuando ganamos. Cuando ganamos, ganamos con tres llegadas, ¿no? Con dos o tres llegadas. Sí, pero bueno, creo que la ofensiva, y voy a decirlo correctamente, creo que la generación ofensiva fue mejor esta vez, pero la contundencia fue pésima. Tan mala fue que el único gol que cayó fue en un pelotazo que fue el de Wolfito. Ok, y... Entonces, eso para mí fue lo positivo. Perfecto. Oye, y este... Hoy no dijo Gio su anuncio que hace, pero bueno, eso fue. Ahora, yo quiero enseñarte otra cosa. Nos regresas, Gio. Ya tardaste mucho con ese. Regrésanos y ponme... ¿Qué vamos a poner ahorita? Ponme, ¿sabes qué? A ver, aviéntatelo de... Mientras... Nos ponemos de acuerdo, aviéntatelo. Los social media. No estás preparada, ¿verdad? Está listísima. ¿Está listísima? Dale. ¿Ves? Es que es 16 de septiembre. Perfecto. Este... Georgina, ponnos el... Ponnos el... Por favor, ponnos el gol de Viro. Digo, ponnos Viro. Vamos a poner el análisis de Viro. Ahora, Jorge, en la... En las... Ah, mira, de hecho no lo platicamos. Déjalo ahí tantito. ¿Sabes qué? Una de las cosas que no platicamos, Jorge, es que no pusieron a... Hizo un cambio directo en la defensa. ¿No? Puso a Dessler, lo dejó por uno de los lados, y a Viro. Eso está bien. Pero esta vez puso a Aubrián y a Bucari. ¿Y a quién sentó? A Gallagher. Que yo... Yo no entiendo... Yo no entiendo por qué lo sentes a Gallagher. O sea, si no vas a sentar a Gallagher... Digo, perdón, si vas a meter... Lo de arriba no me pareció mal. Bueno, es que si vas a sentar a Gallagher... O sea, ha jugado bastante bien como para poderlo ganar. Es lo que yo te estoy diciendo, Miguel, hace rato. Aquí no se trata de quién vas a jugar. Hemos visto que de repente jugadores se aventan unos partidazos... Y a la otra semana ya están en la banca. Yo creo que aquí es el club de Toby. O sea, te llevas bien conmigo y yo te pongo de titular. ¿No? Viro, de verdad, yo no he visto... Ahí está, mira. Quiero que veas esto. Mira, ahí está Viro. Viro en el minuto seis. ¿Ok? Mira, atrás de Viro, que él es el que debe de ser de allá, hay tres. ¿Sale? Ok. Ve esto. Ve a Ring. Ve la carrera de Ring. Quiero que veas esto. Ve la carrera de Ring. Ok. Vámonos. Mete en gol. Ok. Cuéntale. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Ahí está Viro. Siete segundos se tardó en regresar. Sí. Ring se tardó. Pero en esta... Ahora quiero que veas esta. En esta, exactamente. En esta, tiene a ver a Viro cómo va trotando. Ahí va Viro, sí. Va trotando y se echa hasta para atrás. Cuando ve que... Y ahí cuando... Mira, sigue trotando. Y ahí cuando quiere acelerar, ya no alcanza. No, no, no. Nunca aceleró, güey. Nunca. Eso no es acelerar. Bueno. Eso no es acelerar. Eso es un jugador de segunda división que no sabe qué pedo, güey. Eso es lo que tú... Eso es acelerar para él. No, no. Eso no... Bueno, para él. Para él. Pero bueno, o sea, a lo mejor se viento unas carreras conmigo y me gana, güey. Pero no en un jugador profesional, güey. Velo cómo... Mira, ataca con el pie equivocado. Si tú hubieras atacado con el otro pie, la sacas. ¿Cómo? Estiras el pie equivocado, ni te barres ni nada, güey. Ahora quiero que veas esto. Ahí está otra vez. Velo. Sí, ahí está. Ahí está. Está siguiendo la defensa. Y ahí hace mal una mala... Pues cubriendo mal. Velo, para mí, se pierde normalmente en la... Pero ¿sabes una cosa? ¿Crees que lo van a sacar? No. ¿Pero ¿sabes por qué es, Jorge? Es por el planteamiento como lo hace Wolf. Wolf lo manda demasiado al ataque. Y no regresa. No, no, no. Por favor, no. Por favor, no. Lo manda demasiado al ataque, sí. Minuto seis, espérame. Minuto seis, cómo regresó el ring y cómo regresa él. Estoy de acuerdo. Pero lo mandas mucho al ataque y tu jugador no es para poder regresar. No. Es que no es el jugador correcto. Bueno. Para ese planteamiento. Yo te lo puedo asegurar, te lo puedo asegurar, y estoy especulando, que Gallagher hubiera estado ahí en tres segundos. Sí, Gallagher hubiera hecho el sprint más rápido. A intentar alcanzarlo. Por supuesto. No hubiera venido trotando viéndolo. Por supuesto que no. Y es más, bueno, ya no estamos, pero incluso Rigonio o Fagundes regresando. Bueno, no sé si ellos hubieran regresado porque ellos no son lateral, ¿no? Pero el encargado de rellenar era, es Viro, pues es su lateral. Por eso. Pero en ese momento, cuando estábamos jugando en ese momento, si no me equivoco, Obrían era el que estaba de aquel lado, ¿no? Estaba, Obrían de ese lado, sí. Ok, entonces, cuando se supone en el sistema de Wolf que uno ataca, el otro debe de estar listo para ver si regresa o no regresa, ¿no? Pero bueno. En fin, ¿qué te pareció, Viro? No, a mí no me gusta. Malísimo. A mí no me gusta. Ahora, ¿qué pasó con Comanich? ¿Qué pasó con Comanich? ¿Qué pasó con Leo? ¿Qué pasó con Cascante? ¿Qué pasó con Bison? ¿Leo Bison? ¿Qué pasó con Cascante? ¿No? Ya ahorita ni siquiera llaman a Sige Fodri. Ya no. O sea, aquí no hay ni intención de las fuerzas básicas. Hace un año, o al principio del año, no teníamos ningún central. Ahora, en un rostro de 20 o de 22, tenemos cinco centrales. Y no tenemos delanteros. ¿No? Y entonces, o sea, ¿de qué se trata? ¿Ahora vamos a poner muchos defensas centrales? O sea, ¿en qué momento esto está...? Pero Miguelón, ahorita tenemos centrales para poder tener un partido. Por supuesto, lo que nos sobran. Porque seguimos perdiendo. Sí. O sea, ¿por qué seguimos perdiendo? Ya tenemos los centrales, ¿no? Sí, entonces no era. Porque nosotros no equilibramos al equipo. Claro. De repente viene todo para arriba, de repente viene todo para abajo. Y ahorita estamos, según nosotros, que tampoco se ve, pero según nosotros, con Bucari y con Driuzzi y con Obrían del otro lado y con Sardes y de repente Rubio, tenemos una línea ofensiva muy cabrona, ¿no? Se supone. Pero metemos un gol o cero por partido. Ahora, yo te voy a plantear una situación, Jorge. Y creo que es parte del... Vamos a hablarlo de como negocio el Austin FC. Sí. El sábado a las siete y media o a las ocho, entre siete y media y ocho de la noche, que era el juego, teníamos en la televisión al mismo tiempo. El Inter Miami estaba jugando con el regreso de Lionel Messi, ¿no? Estaba el Clásico Nacional América Chivas pasando por Universión. Estaba los Texas Longhorns y Arch Manning de Corvac, que todo el mundo lo estaba esperando. Estaba aquí en el estadio. Y estaba el Austin FC, ¿no? ¿Cuántas personas crees que dicen, no inventes, o sea, ¿para qué voy a perder mi tiempo viendo al Austin FC cuando tengo toda esta variedad que me van a entretener en verdad? ¿No? Que de verdad me van a traer un entretenimiento. Porque al final tú prendes la tele pues para entretenerte, o sea, pues para pasar un rato agradable, ¿no? Y eso es lo que yo le he dicho en varios programas aquí a Rodolfo Borrell. Rodolfo, tu mercado no es el gringo, no es el africano, ni es el ucraniano, ni es el... O sea, la están cagando en no enfocarse en el mercado que es el que te va a llevar la gente a los estadios. Hay un video que vi que te lo mandé. ¿Se llaman los The Warriors? No, The Weirdos, The Warriors. Algo así. Bueno, un video de unos muchachos que se va a un supermarket, ¿no? Lo empecé a ver porque estaba en la página de Fanáticos. Y es curioso... ¿Qué te gusta? ¿Le interesaron a 10 personas? De 10, una. Supo quién era el Austin FC. No, una fue. Como dos o tres sabían que ahí estaba, pero nunca habían ido. Sí, o sea, uno que es esa parada. Pero, señores, Rodolfo, ojalá puedas ver ese video. Son de 10 personas, 7 de México, Honduras, El Salvador. No tienen ni idea que existe Austin FC. Y todos seguían el fútbol. Y todos seguían el fútbol. O mexicano. Sí, seguían el fútbol. Porque todos dijeron. Sí, yo veo los partidos de la selección. Sí. Yo veo los partidos aquí. O sea, un mercado de fútbol que nosotros, tú y yo, hemos experimentado y hemos platicado miles de veces de... Pero volviendo al punto, es que el producto que ellos están dándonos no es un buen producto, Jorge. Es un producto, no malo tampoco. Es malo. No, no, no es malo. ¿No es malo el producto? Tienes un jugador de 7 millones de dólares. No, no, no. O sea, ve los jugadores... Vamos a hablar, Jorge. Viste, tú viste el partido de Toronto, ¿no? Sí. Contra Austin. Después vimos el Galaxy contra el L.A. Sí. Hay una diferencia abismal entre el espectáculo de uno contra el espectáculo del otro. Bueno, y si le ponemos... ¿Ves los jugadores de un lado contra los jugadores del otro, Jorge? Ok, Miguelón. ¿Cuál es la cantidad de dinero? Porque a veces estamos en el quinto, en el cuarto, ¿no? Sí, estamos como en el quinto. Bueno, pues estamos ahí. Chiqui Whisky, sí. Hasta el Chiqui Whisky se enojó. Sí, dijo que no. Pero está más o menos en la cantidad de dinero. Por eso, no, no, no. Un poquito más ellos, pero no deberíamos de hacer tanta diferencia. Sí, no deberíamos de hacer tanta diferencia. Ahora. Y como espectáculo, no inventes. O sea, esa es una. Y luego, ese partido lo ponen a las 9 y media de la noche. ¿No? Porque fue a las 9 y media de la noche. Perfecto. Bueno, para ti, es 7 y media en California. Bueno, pero para nosotros... O sea, a lo que voy es perfecto porque ya no había esta competencia con todo el mundo. Sí, 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 sí. Y también el hecho de que era clásico, el hecho de que iba a ser una revancha y que fue una revancha. Sí. Y el hecho de que jugaron bien. Y que jugaron bien. Y que empezó ganando el LFC 2 a 0. Va de nuevo. Va de nuevo. Y vertical el juego y los dos para adelante, Jorge, con ganas de ganar. No, está nada más ahí medio tocado. Va de nuevo, Miguel. Miguel, ¿cuánta gente tú crees que conozca a Driussi fuera de... o a Bucari fuera de la MNS? Es más, fuera de Austin. En la MNS, fuera de Austin. Fuera de Austin. O sea, poca gente. Muy poca gente. El día que hicimos el reportaje de color en el LFC, Maxi Urruti ganó. Con dos menciones. Y por ahí creo que uno mencionó... Y eso fue en el 2022. En el 2022. Y eso que estábamos jugando bien. Bueno. En la final de conferencia. Y eso que era... Eso que todavía peleaba el MVP en ese momento. Sí. En ese momento estaba peleando el MVP. Y decían, no, no, Maxi Urruti... Y no sabían. Bueno. Tenemos un equipo de desconocidos. Ajá. Ok. Pero hay que ser sinceros. Si tú y yo nos ponemos a... Cualquier equipo que tú quieras. Vamos a decir... Cincinnati. Y luego, ¿no? Así de... ¿Y luego? Tú y yo, ¿quién? O sea... Sí, no. O sea, volteas y dices... ¿Quién? ¿Kip Keller? Sí, ¿no? O sea, volteas y dices... Híjole, pues ¿quién? ¿No? Es que no. Están en su mercado y muy metidos en su mercado. Es que lo que pasa es que San Luis es muy regional, muchos de los tipos. Sí, pero eso está mal, güey. Pero si te digo... Del LFC... ¿Qué te sabes? Te doy cuatro o cinco. Dos o tres, ¿no? No, cinco o seis. O más. Del Galaxy, cinco o seis. Ahí te va. De Miami, cinco o seis. Ahí te va. ¿Quién dirige a Portland? No sé quién dirige a Portland. No, no, ni yo. Pero no sé qué juega el cabecita. Pero debe de haber gente aquí, sí. Debe de haber gente aquí. No sé más. Pero debe de haber gente aquí. Que sí debe ser. Como Arch. Bueno, pero Arch es un caso aparte. Pero debe de haber gente ahí que a lo mejor dicen, ah, ¿sabes qué? Este güey juega acá. O este güey juega allá. O sea, nosotros empezamos a vivir la liga MLS cuando nació el Austin FC. Y ahorita ya sabemos que Lima se fue para New England. Ya sabemos que se fue para allá. Que otros se regresaron a sus países, etcétera, etcétera. Pero sí sabemos, por ejemplo, que Toronto tenía Insigne. Sí, Insigne, claro. O sea, esa era la estrella, ¿no? Por supuesto. Y el 10. Sí. No sé cómo se llama, pero el 10. Este. Pero, pero, pero es una realidad. Es una realidad de la MLS. No hay una onda que yo no sé cómo podríamos. A ver, yo, vamos a decir, tú eres un gerente de marketing. Yo te voy a decir la primera. ¿Qué llamamos? O sea, bueno, en primer lugar, mucho más, o sea, mucho más marketing dentro de tu ciudad. Bueno. Para empezar. Cameron Kovec. Número dos. Cameron Kovec. Ok. Tienes tú en tus manos a los jugadores. Sí. Préstaselos a todo el mundo. Sí, que salgan en todos lados. Hay una regla. Que vayan a Fox a los noticieros. Que vayan a Telemundo a los noticieros. Sí, sí. Que vayan por todos lados. Ellos mismos pueden hacer esto. O sea, digo, no tanto. Aquí podríamos tener jugadores platicando de otras cosas que en el fútbol. Nosotros lo vivimos. Nosotros lo vivimos con los chivas. ¿No los llevaban hasta las fiestas de niños? Sí, sí, sí. ¿Jorge Vergara? Sí, sí, sí. Ah, los prestaban hasta para las fiestas. Sí. O sea, no tanto. Espérame. Pero sí para todos. Pero espérame. Yo le hablaba por teléfono a Lester Grinch del Dynamo. Le decía, oye, Lester, queremos a... Nosotros lo teníamos en ESPN cuando estamos ahí. Queremos, queremos, queremos... No, pero queremos hablar con Dominique Nier, el técnico. Ok, te lo pongo a tal hora en el teléfono. Sí. Oye, es más, un día nos llamó, nos dijo, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de esa entrevista con Héctor Miguel Celada? Ah, sí, exactamente. Héctor Miguel Celada. Así de, oigan, aquí lo tenemos. Sí, tengo Héctor Miguel Celada. ¿Lo quieres entrevistar? Claro. ¿Los échaló? Por supuesto. Y hablamos con Celada. No, no tenían a qué ver, Gil, el día. Celada dijo, no, es que vine a Houston a una promoción. Ok, perfecto, no nos interesa cómo viviste esos clásicos y esa tona, ¿no? Pero a lo que voy es, si me dices gerente de marketing, yo difundí, o sea, tendrías que hacer una mejor difusión. Yo llegaría con una camisa del Paris Saint-Germain. No. Al show. Es que imagínate, o sea, yo traigo una camisa del Paris Saint-Germain. O sea, eso te lleva a, pues desde las playeras, Jorge. Sí. O sea, que se distribuyan en todos lados, que los jugadores vayan en todos lados. Te voy a decir algo. Que salgan en todos lados, que salgan en anuncios, que salgan en el periódico, que salgan, o sea, que salgan en todos lados, Jorge. Para tenerlos aquí nunca los tenemos. Sí, sí, sí. Que salgan en los podcasts. Esa es onda de. O sea, que abran más a la gente. Eso es lo que tienen que hacer el, el, el. Ahora. La gente de comunicaciones, señores, tienen que hacer eso. Tienen que abrir el equipo de una manera diferente. Ahora, para mí, yo no sé cómo le esté yendo a Apple TV con los suscriptores y con los ratings. Para mí fue un mal movimiento. Yo creo. No, yo no creo. Espérame. Yo creo que si fuera en tele abierta, aunque sea como en el, como en el fútbol americano, que es tele abierta para el, para el. Houston es solamente abierto para Houston. Bueno. Pero si fuera abierta para aquí, cuando, como se hace más difusión en la televisión, por lo menos la gente. Sí, pero te voy a decir por qué no. Porque, porque fue buena idea. Si tú estabas en la casa de tu tía, en unos 15 años en un bautizo, no ves ningún juego. En Apple TV ves todo. Está bien, Jorge. O sea. El 60 por ciento de la gente. Pero que lo pasen a, que lo pasen por Apple TV y por tele abierta. Bueno. Que lo pasen por Apple TV. ¿Quién lo va a ver? No. Pero es que es que es que la única manera que, o sea, que lo pongan. Que lo pasen por Apple TV, vamos a decir, y este, y que los pasen en horas que podamos nosotros ver partidos. Bueno, eso aparte sería buenísimo. Porque ayer domingo, yo veo la liga mexicana y digo, no mames, nadie va a jugar. Sí. Y ahora, ¿qué hago? Si hago contra, contra, pues me lo chingo. Pues sí. Y lo vi completo. Pues sí. En serio, porque, pues uno quiere ver fútbol. Digo, hay veces que no ves los de la mañana y, y son tantos partidos de Europa que en realidad, solamente, yo en lo personal nada más veo los, los importantes, no voy a aventar un Querétaro contra San Luis de allá de, de, de Alemania, tú sí. No, 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 no. No, 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 pues sigues a los, a los equipos fuertes, ¿no? Sí, sí, sí. Como, como se siguen un poco aquí. Y los acomodan, sí. No importa con quién juegue el Barça o el... Ahora, ahora, regresando a los TNFC, y lo platicamos la semana pasada, ¿no? Que la probabilidad de playoffs, pues es mínima. A ver, Gio, échanos el... Primero ponnos las tablas de, de los dos, de los dos grupos. No, las tablas. Y este, ahorita vemos eso, Miguel. Ese está muy bueno, sí. Ok. En once, la diferencia de esta, de esta jornada, es que estamos a cinco puntos. Es que ya estamos a cinco puntos, faltando seis jornadas, Jorge. Faltando seis jornadas es demasiado. Dallas no jugó, y ahora sí estamos, ya estamos emparejados. Sí. Ahora sí ya jugamos de aquí en adelante, este, al parejo, ¿no? Es increíble que tengamos los mismos puntos, con los mismos ganados, los mismos empatados, los mismos perdidos que Dallas. Menos goles, nada más. Nada más. Digo, más goles. Más goles recibidos. Sí, del otro lado, Miami. Ahora, ya... Ya calificaron tres. Ya podemos hacer una cosa, Jorge. Sí. Ya mejor que le den el título a Miami y al LAFC, el LA Galaxy, ¿no? Que ya jueguen ellos un cuatro, a ver quién gana cuatro, ¿no? Ya mejor entre ellos dos. Estaría excelente, ¿no? Aquí no hay la maldición del octavo, güey. No, no, que va a haber maldición del octavo. Aquí no hay. A ver, Gio, ponnos ahora sí lo que puso, la que pusiste anterior. Buenísimo. O sea, la verdad es que al Galaxy, el haberle ganado al LAFC, le amplió ahí ese espacio, ahora, aquí se empieza, estas son las últimas jornadas, de la jornada 23 a la jornada 34, y como se pueden dar cuenta, en general, en todos los años, pues está lleno de rojo. Sí. Que son puras derrotas, ¿no? Ahorita ya llevamos otra derrota más, y viene el LAFC, y pues el vaticidio es otra derrota más, y después de que el LAFC perdió, por supuesto que él va a querer ir por los tres puntos. Fíjate, güey, te voy a poner, porque la vez pasada nos regañó Ariz, un saludo para Georgina, y un saludo para Leo Guardado, un saludo para Daniel Sánchez, un saludo para Nelson Saga, que también me escribió, un saludo para Víctor Calzada, para mi amigo, cómo no, mi amigo David Álvarez, que lo vi el sábado, para Richie, Richie que hizo un evento muy bueno, ahorita te platico. Oye, mira, pero Ariz Silvia nos dijo que estábamos haciendo los números mal, no cuentes qué hicieron en la fecha 23, te estoy diciendo nada más los puntos, ¿ok? De la 23 a la 28, en la 21 hicieron 3 puntos, ¿ok? 5 partidos, 3 puntos. De la 20, en el 22 hicieron 7 puntos, porque éramos la buena, o sea, la jornada de esta buena. En el 23, de la jornada 23 a la 28 fue un punto, güey, un punto. Y en la esta, de la jornada 23 a la 28 llevamos 4 puntos, ¿no? O sea, nos vamos a caer. Yo creo que en la jornada 29 vamos a estar igual que en el 2023, con 34 puntos. ¿Tú crees? Sí. Ah, sí, sí. ¿No? Sí, 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 definitivamente. A ver, Gio, ponnos... Igual en la jornada 30 vamos a estar iguales con 35 puntos, con un empate con Houston. Sí, regresanos, Gio, y ponnos, este, ponnos el, eh, los puntos, ya sean míos o los de Miguelón. Los de, acá están los míos, Miguelito. So, yo dije, 28 vamos a tener 34, y tenemos 34. Sí, seguimos con 34. Dije que Dallas iba a tener 34, pues tiene 34. Y que San Luis, y que este, tiene, iba a tener 37, tiene 39. Sí, o sea, ganó. Ganó, ahí me equivoqué. Y digo que los otros, bueno, pues ahí están abajo. Regresan, pon el de Miguelón. Y el de Miguelón es... Tú, tú vas con marca perfecta. Yo lo, sí, yo, yo dije que iba a ganarle a San Luis. Que iba a ganarle a San Luis, y que... 34, 34, 39. Entonces, si sigue tú, este... Va uno, pero... No, por eso. Yo sí pensé que le iba a ganar a San Luis. No sé por qué pensaste empate, Jorge. Eh, porque, bueno, San Luis llega a casa, yo dije, San Luis va a estar en casa, San Luis necesita puntos. Ahora, lo que sí es que todos pensamos que, y lo lógico es, que se pierda ahora contra el AFC a mitad de semana. Sí, no, no. Digo, yo no, yo no lo veo como. Y más el AFC quedándose, alejándose del Galaxy, van a salir a matar. Sí. Y nosotros no tenemos con qué. Digo, si no juega, bueno, pues no pasa nada. Es un, es un jugador ahorita que no, no pesa. ¿Quiénes son los que no juegan, Jorge? No juega, no juega Driuzzi. Heinz. No juega Sainz y no juega, este, Valencia, ¿verdad? Creo que es el otro. No, no sé de Valencia. Pero Heinz y Driuzzi sí no juegan. Ah, no, no, no lo puedes ver ahí. Pero bueno, vamos a decir, este... Pero Valencia ni siquiera... Bueno, ni siquiera es título. Ni siquiera lo van a poner. Ni siquiera es título. Bueno, quizá ahorita sin Driuzzi... Bueno, sin Driuzzi va a estar... Wolfito. Wolfito va a ser el número de 10. Sí, ya sabemos. Wolfito va a ser... Oye, yo estaba viendo jugar a... A este Bucari. Y estaba pensando yo. ¿Por qué no? Después de que pasó la... La amonestación y la obvia suspensión de... De este... Y yo dije, ¿por qué no lo meten de 10, güey? Para probar. ¿Yo sabes qué? Yo cambiaría a un 4-4-2. 4-4-2. Y pondría a dos... A Obrean y... Y Bucari adelante a pelotazos. Y a lo mejor puedes poner a... Digo, si Rubio fue tan indispensable... En las primeras jornadas, si se mata cada que juega... ¿Por qué no pones a Rubio? ¿No? Sí. Pero yo cambiaría un poco a... O sea, volvemos al punto. Y vamos a decírselo a Rodo y a Wolf... Que seguro nos están viendo. Si nosotros tenemos el balón... Y le dejamos el contragolpe al LAFC... Nos va a meter 3 otra vez. Por eso, tenemos que salir a atacar... A defendernos. Nos tenemos que salir a defender... Bien parados atrás. ¿No? Y nunca dejar más que la... O sea, la línea de 4... Clarísima atrás. Por eso... No, y línea de 6. El problema... El problema aquí es... Y a pelotazos hacia arriba. Porque si no, nos van a matar. Así nos han ganado siempre. El problema aquí es... Wanga o... Yo creo que te meten un gol al minuto 3... Y ya se acabó. Se acabó tu historia. No, pero entonces ya está súper a gusto. ¿Qué fue lo que pasó con Toronto, no? Sí. ¿Qué fue lo que nos salvó en Nashville? Pero fíjate... O sea, hablando del juego del Galaxy contra el LAFC... Ellos empiezan ganando 2 a 0, Jorge. Y le dan la pelota completamente al Galaxy. Y todavía tuvo Giroud el 3 a 0 en una que puso en el poste. Sí, sí, sí. ¿No? Yo creo que con el 3 a 0 no se levantaban. Pero se van 2 a 0 todavía al descanso. Y todavía tienen los arrestos el Galaxy de regresar y ganar 4 a 2. Sí, sí, sí. Qué pedazo de jugador Ricky Puch. Sí, sí, sí. Qué bárbaro. Sí, no, no, claro. Y el... Él sí es un 10. Claro. Clarísimo. Es una persona que estudió, güey. O sea, Velo fue a sentarse a la conferencia de prensa. Llega con su saco. No llega con sus aretitos, ni con tatuajes, ni nada. Llega con su saco. Llega, se habla bien, contesta a todo el mundo bien. O sea, se ve que estudió. No, se ve que trae la Escuela de la Macía encima por completo. Por eso. Pero es una clase. Porque, no sé, o sea, te enseñan, ¿no? Acá, en la MLS, en algunos lados, bueno, pues te llegan como... No sé, güey. Y no saben ni qué decir. Ahora, ese lo gana. Y del otro lado, oye, Lionel Messi regresa y dos goles en cuatro minutos como si fuera... Y las jugadas. Sí, qué bárbaros. Es lo que yo estaba viendo. Íbamos a hacer un video aquí, nada más que no nos alcanzó el tiempo. Íbamos a poner, ¿cómo mete goles el Miami? Con el pum, 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 gol. Sí, no. ¿Y cómo mete goles el Austin? Así con un efecto de sólido. No, o sea, la verdad es que qué buen equipo es Miami. O sea, qué padres voy a ir a jugar, ¿no? Y cómo regresa... Y sí es cierto que ya no corre lo mismo que siempre Messi. Sí es cierto que Suárez ya no se mueve como siempre. Pero tienen la onza y en cualquier momento hacen lo que se les pegue la gana. Sí, 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 sí. Yo no creo. Va a estar muy bueno contra el Galax. Los play-offs van a estar muy buenos. Todos los play-offs. Todos los play-offs van a estar muy buenos. ¿Qué pinta Galaxy y Miami, no? O sea, eso sería la lógica. Sería la lógica. Pero en el fútbol no hay lógica. Sí, no, no, sí. En el fútbol no hay lógica. No, y sobre todo que es a un juego, ¿no? En un juego te echa cualquiera. Pero van a estar en su casa todo el tiempo. Sí, pero te echa cualquiera. O sea, en un juego... Sí, un mal partido. Ahora, otra cosa. Carlos Vela para el LFC, ¿qué te parece? Bien, me parece bien. Yo creo que ya se retira después de... A lo mejor este es la que viene, ¿no? Sí, bueno, tiene esta y opción para la siguiente. Sí, no, yo creo que... Yo creo que ya es tiempo a retirarse. Pero le va a caer al LFC, imagínate de cambio, ¿no? No, no, y además un 10, nadie le quitó la camiseta a 10. Sí, él va a regresar con la 10, ¿no? O sea, eso es lo que Rodo debería de entender en cuestión... ¿Cómo se puede decir? Legionarios. O sea, los que llegan aquí haciendo un... Los que van dejando historia en tu boca. Van dejando historia. Sí, Rodo, ya sabemos, tenemos muy poca historia y eso. Pero bueno, pues alguna vez tenemos que empezar. Sí, y ahí va de nuevo. Ahí va de nuevo. ¿Quién es...? Y va a ser una pregunta muy cruel. ¿Quién ahorita de Austin, si dije, ¿sabes qué? ¿Quién es el histórico de Austin? Para mí, Diego Fagundes. Es Diego Fagundes. No, para mí es Diego Fagundes. Ahí está, Diego Fagundes. Porque Diego Fagundes fue el primero que metió el gol. O sea, tiene varias cosas que hizo, ¿no? Y para mí Diego Fagundes es el que más se acercó a la gente y el que hizo más como por el equipo. Sí, y van a pasar 10 años. No, esperemos que no. A lo mejor, espérame. A lo mejor Georgina ya va a ser la que dirige aquí a TV TV. Sí, 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 ya. Y va a ser... Diego Fagundes va a seguir siendo el... Y Cecilio Domínguez pasó, Pochettino pasó, Ronnie Redes creo que ni pasó, Drewsy un jugador más. Porque no ganó nada, a final de cuentas no ha ganado nada. Bueno, nadie ha ganado nada. Nadie. No, no, pero ser el primer gol... Pero por lo menos... El primer gol en el estadio Gallagher. Gallagher. Y el primer gol histórico de Austin. Porque no creo que vayas a decir, oye, Ronnie Redes el histórico de... Por ser la primera contratación. Pues fue nuestra primera contratación. Sí, pero eso lo vas a ver en Wikipedia, güey. Por eso, pero si quisieras ver cuál es la primera decepción, o el primer error del Austin FC, fue contratar a Ronnie Redes como primero. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Ahí estamos hablando. ¿Cuál fue la primera contratación del LAFC? Carlos Vela. Carlos Vela. Qué diferencia, ¿no? Sí. ¿Cuál fue la primera contratación del San Diego? El Chucky Lozano. Qué diferencia, ¿no? Sí, sí. O sea, ahí te das cuenta. A ver, ¿cuál fue la primera contratación de... Bueno, no, porque... Houston Dynamo ya venía con el equipo completo. Pero son heredados, ¿no? Sí, venían ya con el equipo de San José. Una franquicia nueva, acuérdate, güey. No, pues acá está el Charlotte, pero no sé cuál fue la primera contratación, por ejemplo. O San Luis. ¿No? Ellos son nuevos. Ajá. ¿Nashville también es nuevo? No, ¿no? Vas, no sé, no sé si fue Mulder. Pero, sí. No sé si Mulder ha sido su primer contratación. No sabemos. Pero bueno. Pero bueno. El chiste, el chiste es de que sí, los históricos aquí en Austin FC, señor Diego Fagundes, vivirás por los siglos de los siglos en nuestra... Sí, pues queda como histórico y queda marcado para la historia de Austin FC. Y también como George Wolfe. ¿O será que se olviden? No, George Wolfe va a ser el primero que estuvo, ¿no? O sea, nuestro primer entrenador fue George Wolfe. Por eso, pero eso es en Wikipedia. Sí. ¿No? Eso va a ser en Wikipedia. ¿Cuál falta? Tristemente, tristemente de los... O sea, si hacemos un recuento de lo que ha sido el Austin FC, pues tenemos más cosas tristes que buenas. Sí, porque ya ahorita estamos nivelando la factura. Gracias, Diego. Bueno, contra el AFC, Jorge. Hemos jugado cuatro veces en su estadio, de los cuales hemos perdido tres y solamente hemos ganado una. Que fue aquel partido de Rabona. Sí. Que metió gol. Creo que el gol lo metió Fagundes, por cierto. Sí. Un dos a uno. Una Rabona de Dios. No, en mayo del dos mil veintidós. Ya llovió, Jorge. Y era uno cero, fue un partido de las doce del día. En el dos mil veintidós les ganamos los dos de tanto de ida como de vuelta. Que fue el cuatro a uno memorable aquí en el Q2. Y el de vuelta. Pero perdimos el bueno. Que fue la final de conferencia. ¿No? En el treinta de octubre. El treinta de octubre. En Los Ángeles. Bueno, bueno. Sí. Ahora, el último partido que tuvimos contra ellos lo empatamos a uno. Que nos lo empataron al final. ¿Te acuerdas? Sí, regreso. ¿No? Que fue... Ah, fue el día que cayó el aguacero, ¿no, Jorge? ¿El qué, perdón? Que llovió muchísimo. Ah, sí, sí. Que metieron el gol en el último minuto. En el último minuto. Sí. Ahí estamos, ¿no? Sí, 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 estamos juntos. Oye, no estaba viendo... Estaba viendo que el día siete de octubre nosotros jugamos contra la IFC. Yo creo que fue ese... No, no fue el uno a uno. Bueno, me estoy acordando porque la... En junio. Ese fue en junio. A ver, regresanos yo otra vez. Regresanos otra vez a esa misma que pusiste. Junio diecinueve, el uno a uno, fue junio diecinueve. Este... Julio dos mil veinticuatro. ¿No dice ahí diez siete dos mil veintitrés? Ese es el... No fue el último del año pasado. ¿Sabes por qué me acuerdo? Porque fue el día de los ataques en Israel. Ahí se jugamos en la noche y yo no sabía. Dale, dale yo. Ah, dale. No lo he puesto. Fue el día de que atacaron los... Jamás atacó Israel el día siete. En la mañana fue noticia por todo el mundo. Y nosotros jugamos y perdimos en la tarde. Este... ¿Qué? ¿Ya es todo, Gio? Bueno, pronóstico, Jorge. Pronóstico. Este... Para uno o para dos. ¿Vamos a tener programa el jueves? Sí, ¿no? ¿Algo leve? Sí, algo rápido. Ya está. Entonces, el jueves tenemos programa... Eh... Puta, güey. Tres a cero. Perdemos. Tres a cero, perdemos. No, a lo mejor sabes que se relaja la ley. Sí. Tres a uno. Tres a uno. No, yo... Qué bueno que quitaste el tres a cero porque yo sí iba a ir tres a cero. ¿Tres a cero? Sí, yo sí iba a ir tres a cero. ¿No? Tres a cero, perdemos. El AFC contra... Austin, Gio. Dos a cero. Más. Ganamos, creo. ¿Qué dijo? ¿Dijiste que ganamos? No, perdemos. Perdemos. Dije, güey, sí, definitivamente. Hoy se está dormido. Perfecto. ¿Alguna otra cosa, Miguel? No, nada más. Este... Pues ya, Jorge. La verdad es que... Pues triste. ¿Qué vamos a hacer? Ah, lo que se puede. Es que yo, pues ahí... No, no hagan dramas. No hagan dramas. No hagan dramas. Ya lo sabemos. No, dramas es lo normal. Ni tampoco el... ¿Sabes qué me he dado cuenta, güey? Que... Que sí, como que... Tengo el presentimiento de que el jueves, de que el sábado va a haber menos gente todavía en el estadio. Yo creo... Yo tengo el presentimiento que el sábado va a haber bastante gente de Houston. Fíjate lo que te estoy diciendo. Vamos a ver. A mí se me hace que va a venir bastante gente de Houston al estadio. Perfecto. Pero bueno, ya nos vamos a ver. Veremos. Ahí vamos a estar. Nos vamos a ver el jueves por aquí, señores. Este... Va a ser algo rápido. Y... Nos vamos a ver en el torneo en controles. ¿Qué más? Nada más. Adiós. Chiquibuis que nada por aquí. Nos vamos, señores. Gracias. Pásenlo bien. Gracias.